Guaca, guaca, así, una cosa así, ya. Lo baile después con Shakira en el programa. Pero le intento hacer el molrito de cadera, lo que pasa es que no lo tengo muy controlado todavía. Ya, sí, no lo podemos... Ahí está. Lejí. A ver, vamos a practicarlo. No me voy a practicarlo. No, pues, sale. Epa, vamos a ir. Tienen como un movimiento de sentura. Dime que, ese movimiento de sentura de... No sé, no sé.